Música 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 Se me pode pôdei, sei Música Música Ô me matou, ô me matou Música 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 Se fue la pena, se fue la pena Se fue la pena, se fue la pena Se fue la pena, se fue la pena Si se siempre n'a pasar Si se siempre n'a pasar Si se siempre n'a pasar Si se uncomfortable n'a pasar Si sekre ya muere F mamme Distribí Distribí Robona casa de compasa Distribí Robona casa de compasa Distribí Labona casa de compasa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sálquate a la guerra! ¡Sábanlo, balón! ¡Garón, gané! ¡Sábanlo, balón! ¡Sábanlo, balón! ¡Sí! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sábanlo, balón! ¡Garón, gato! ¡Garón, gato! ¡Sálquate a la guerra! ¡Sé, sí! ¡Sábanlo, balón! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy analista ¡Sia! ¡Bitches! 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 ¡CAIMA! 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 ¡Viva! 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 ¡Sí! ¡Viva! 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 Dumbaa Dumbaa Dumbaa, Dumbaa Dumbaa, Dumbaa Dumbaa Paseiro a Chicago,�� owen někoubú Paseiro Haiti,或 inf Schne shaft Dumbaa nubá, ba-dumb ahora, Dumbaa Dumbaa, Dumbaa Dumbaa Pumë badoun else, se tahó pese docamיע only Tú pagando en cVIere hát甲 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!